Hola, soy el Eric y estoy acá en el Parque Nacional Cajas, en el área de Tres Cruces. Y bueno, nos vamos a bajar desde aquí hasta Cuenca. Vamos a ir a hospital. Cuenca. 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 Ese fue bajando del Cajas hasta Cuenca, aquí estamos para entrar a la ciudad. Nos vinimos por el lado que están dando mantenimiento, como se pudieron ver. hay otras entradas a Cuenca nos vemos